Buenas noches, aquí estamos esta noche con el documental nuevo de Rocío Carrasco en el que va a contestar, como ha dicho y ha avisado, a su hija, a su hermana va a atacar, porque por las fotos que están poniendo va a atacar a Ortega Cano, a Rosa Benito, a Amador Moedano a su propia hija y a todos aquí como no, en el plató están Paloma García Pelayo, Belén Rodríguez, que ahora vuelve a tener trabajo porque hasta ahora no ha tenido y ahora gracias a su amiga Rocío Carrasco va a tener y como no, también Carlota Corredera, Ana Bernal, como estuvieron muchas de las que ya estuvieron en su primera parte y todos a favor de Rocío Carrasco, falta alguien que no la crea y que vaya atacándola pero bueno, es lo que hay, están poniendo todo como un resumen de todo lo que fue de la primera parte del documental de Rocío Contar la Verdad han puesto todos los trozos y como ella habló, como lo explicó, sus primeros capítulos, las primeras reacciones han puesto a Antonio David también que ha salido, como diciendo que iba a traer tormenta y bueno, y todo lo que pasó y como, claro, fue en el momento en que ya lo despidieron ella dice que esto va a ser el terror y ahora vamos a esperar y vamos a hablar a ver ahora cuando ya salga ella, que primero es todo este resumen y comentará y contestará pues a su hija, a su hermana y según ella pues contestará a todos los que la han estado atacando hasta ahora vamos a ver y ahora os pondré el audio para que podáis escuchar y a ver qué os parece me ha horrorizado por ella porque si lo hubiera visto le hubiera clavado un puñal en el pecho cuando María Pateño le dice, bueno si vosotros, si tú hubieras sabido todo esto que ha contado Rocío hubieses estado a su lado y ella dice, no, 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 yo estoy al lado de mis niños eso me ha parecido, me ha parecido aberrante pero además me ha parecido aberrante por el semblante por la mirada, por la intencionalidad y llamador, me ha parecido una barbaridad cuando se le pregunta y él dice se le pregunta si él sabía y entra por teléfono y dice es curioso porque él él se centra, en vez de decir sabía o no sabía él se centra en ir describiendo todas las cosas malas mías para finalizar con un... ella no sabía ni lavarse las bragas es muy despectivo me parece algo... me parece algo increíble, de verdad lo siento según vaya según cuantas veces suene su teléfono así va cambiando de versión, iba cambiando de opinión iba cambiando de registro Rosa es... Rosa es veleta a mí la sensación que me da es como si no... como si yo no hubiese existido o sea, como si... como si yo no hubiese vivido como si yo no hubiese nacido como si yo no hubiese conversado como si yo no hubiese estado como si yo no... y además lo veo que es... tienen una... una competición que se entenderá con el documental se entenderá perfectísimamente pero tienen una competición por el yo más pero ¿quién te está diciendo que tú no? ¿sabes? o sea, es una cosa que es absurda porque dentro de una normalidad es absurdo o sea, tú no tienes que salir diciendo y yo hice y yo fui y fui yo la que cogió y fui... es una tontería como una copa de ropa que se ha sufrido ellos saben lo que su hermana y su cuñada ha sufrido en esa casa con el ser ellos saben absolutamente todo ellos saben lo que su hermana ha sufrido no con el ser pero lo que ha sufrido su hermana y su cuñada ellos lo saben ellos no es que no entiendan es que no quieren... es que lo que pasa que ahora no interesa entender ¿por qué? que es diferente ¿qué tienen que perder? ¿perder? sí, ¿qué tienen que perder? ¿por qué no? ¿qué tienen que ganar? ¿qué tienen que ganar? lo que me haga daño no tienen que perder tienen que ganar ¿pero de dónde viene ese odio? ¿me refiero, perdón? ¿de dónde viene ese odio? ¿y cómo sobre todo cómo vives con ese odio? ¿sabes una cosa? yo es algo que... a ver ¿cómo te explico? ¿todo patadas en las espinillas todos los días? si de repente le pegas un pisotón pues el pisotón no le va a doler más que la espinilla yo tengo yo he pasado una situación tan bestia y tan brutal que de repente no es que sea menos eso pero para mí para mi persona está dos pelaños o tres por debajo de lo que realmente yo he vivido y lo que yo he sentido y lo que yo he sufrido y lo que ya había visto decidí apartarme he sido yo la que he cortado radicalmente y he dicho no los quiero en mi vida porque no me aportan bien porque me aportan mal y eso ha sido muy criticado sin embargo hay que ser muy valiente también para romper con una familia que te daña pero es que si encima no cortaba o sea hay cosas que yo no voy a poder hay lazos que creo que se me entenderá que yo no puedo cortar pero otros que sí yo creo que de tu hija hacia ti tú a tu vieja José Antonio se lo cuentas sí José Antonio llega un día que lo veo que lo veo en una creo que entra por teléfono en el programa de Ana Rosa y entonces vuelve a repetir y vuelve a a decir que no me acuerdo exactamente pero algo así como que como que la culpa de que Rocío no estuviera en mi casa que era por Fidel y entonces en ese momento cojo el teléfono y lo llamo y le digo mira Tito te voy a explicar una cosa ya para que lo sepas o sea ya para que sepas lo que pasa porque yo hasta ese momento no le había dicho nadie o sea de mi familia no le había dicho nada a nadie de ellos entonces lo llamo y le digo ha pasado esto ha pasado esto ha pasado esto ha pasado esto te pido por favor que no digas nada pero esa es la realidad y él lo sabe ¿y cómo responde? no él responde ah bueno yo no lo sabía vale tranquila pero se estremece Rocío dice que barbaridad no o sea él me dice vale tranquila tranquilízate porque yo estaba muy nerviosa estaba muy alterada tranquilízate no te preocupes hablamos que ha sido víctima de una paliza por parte de tu hija él te dice cálmate hablamos y no te vuelve a llamar no porque porque luego empiezan a confluir cosas que que vuelve otra vez la historia del principio o sea vuelve otra vez la influencia del principio y entonces otra vez cambia de parecer él si ¿qué pasa Benito? dejar en un plato de televisión es que nadie se ha planteado qué situación vivió esa niña en esa casa para que sucediera eso ¿cómo se te queda el cuerpo? mira yo tenía previsto supongo que me pondréis las imágenes ¿no? de de tu hija luego comentaré lo de la vivencia de en mi casa ¿cómo se me queda el cuerpo? se me queda ¿sabes? se me queda el cuerpo igual que antes de ayer o el otro o el otro porque esto no para ¿sabes lo que pasa? que que pese a que a que yo intento que pare y y y me encantaría que de una vez por todas pararan de 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 pero me encantaría no por nada eh no por no por miedo sino por hartazgo ¿sabes? pero no vale entonces yo me quedo igual que me quedé ayer antes de ayer la semana pasada el mes pasado que la la causa que se contratan aquí y que hagan entrevistas es una norma de ti está claro que si no hubiera dinero no se toma la molestia ¿eh? lo que pasa que si puedo hacerte daño y encima puedo ganar dinero pues dos cosas que me he llevado y estupendamente la Rocío Carrasco tras denunciarle públicamente por episodios continuados de malos tratos físicos y psíquicos ¿me la preguntas? bueno yo creo que es que es clara la la respuesta no me ha denunciado no solamente no me ha denunciado ni me ha denunciado ni me ha demandado que sería por la vía civil porque si lo hace yo tendría que ir a un juzgado y demostrar todo lo que he dicho y como lo que he dicho lo puedo demostrar ni siquiera que ha contestado ya no es que me haya demandado es que ha pasado por alto el tema ¿sabes una cosa que yo quería decir esta noche? que el ser haya dejado de estar presente no significa que el ser no esté claro que el ser está el ser está en esta cadena y en el mundo mediático igual que estaba antes lo que pasa que no está en presencia pero esto y lo que a mí me ha hecho durante 20 años no ha terminado aún es que la historia se repite yo sigo viviendo episodios de que va haciendo por detrás que va tejiendo por detrás que va cogiendo a gente que les va mandando mensajes a gente que las va amedrentando con denuncias con demandas con querellas a gente que les sigue hablando o sea esto no ha o sea la tortura mía no ha terminado todavía y está empezando a pasarlo mal y está empezando a pasarlo mal y está empezando ya a removerse y a sacar un carácter que nada tiene que ver con la niña cándida que conocimos entonces esto en ese momento en el que está ella lo más normal es que cometa empiece a cometer errores y errores que le pueden hacer daño ostras un padre eso no lo ve e intenta protegerla pero que va a intentar proteger pero pero eso es como eso es como no sé o sea eso no entra en cabeza de nadie es que está sacrificando a su hija o inmolando a su hija pero que lo ha hecho desde que tenía que no levantaba los palmos del suelo lo ha hecho siempre no lo va a hacer ahora si lo ha hecho siempre si ha puesto siempre a sus hijos por delante y él se ha escondido detrás pero si él cuando hace cuando ocurre lo de la niña cuando ocurre lo de Rocío el 27 de julio es él el que está detrás si la niña le dice papá ya está hecho o sea si es él y van a renunciar y al funcionario claro es él el que está detrás de toda esa historia pero está detrás de esa historia y está detrás de cualquier historia que a mí me haya pasado desde hace 20 años hasta ahora una pregunta Ana de acusar de maltratadora a Antonio David a defenderle como buen padre como te lo contesto porque a lo mejor con Ortega Cano funciona la coacción porque le amenazó públicamente a Antonio David a Ortega Cano a lo mejor con Ortega Cano funcionan ¿por qué le puede tener amenazado? bueno yo yo por lo que yo por lo que he visto en ese en ese vídeo de Salsa Rosa que dice acaba de abrir usted la caja de Pandora maestro ¿quiere usted que cuente cómo fue la adopción de esos niños? a ver yo no sé o sea yo eso no lo sé yo lo que te estoy diciendo es lo que él le dice el argumento que él hace y que le amenaza y que le lanza y que causa efecto y que causa efecto porque nunca bueno como podéis ver esto pues no tiene ni palabras para expresarlo ¿qué opináis? dejadme vuestro comentario aquí abajo dadle un me gusta al vídeo y suscribiros al canal hasta pronto todo